Cuando te tengo tan cerca Yo me pregunto que tan grande es tu amor Tan grande que yo no merezco tanto He sido desagradecido, mi Señor ¿Para qué olores en la tierra? Si nada me llevaré ¿Para qué conseguir fama y estrellas? Si algún día moriré Y no recordarán De mí no hablarán Solo con Dios yo quiero estar Con Él hay amor Y no hay soledad Con Él toda mi vida habrá paz Jesús a mi lado siempre me acompañará Jesús en mi vida Nada me faltará Jesús en mi corazón Está llenándome de amor Tanto amor Tanto amor ¿Para qué olores en la tierra? Si nada me llevaré ¿Para qué conseguir fama y estrellas? Si algún día moriré Y no recordarán De mí no hablarán Solo con Dios yo quiero estar Con Él hay amor Y no hay soledad Con Él toda mi vida habrá paz Jesús en mi vida Jesús a mi lado siempre me acompañará Jesús en mi vida Nada me faltará Jesús en mi corazón Está llenándome de amor Tanto amor Tanto amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!